Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 32 de nuestro ciclo, plena temporada de verano, mucha gente en Mar del Plata, y nosotros acompañándote con toda la información que tiene que ver con el sector ferretero, obviamente también con el sector comercial y lo que es de tu interés. Estos son los títulos más importantes del programa de hoy. Expectativas ferreteras, en este caso Gustavo Árez, presidente de Cafamar, nos cuenta qué es lo que se espera del sector para el año 2016. Repercusiones post devaluación, entrevistamos a empresarios de la ciudad de Mar del Plata, trabajan con la importación, nos dan su parecer acerca de lo que viene en este año. Como siempre, los tips de Roberto Di Nucci, vamos a compartir los secretos más importantes de la formación académica aplicada al conocimiento desde el Instituto Pablo Tabelli, y obviamente la información institucional, lo político, lo económico, en los próximos minutos, aquí en Código Ferretero TV. Comenzamos con el desarrollo del programa, lo que esperás saber de este año 2016. Si sos comerciante, si sos ferretero, si estás dentro de la actividad económica de la ciudad, obviamente tenés muchas expectativas. Gustavo Árez, presidente de Cafamar, nos cuenta qué es lo que espera el sector de este año. Creemos que una vez estabilizada la situación económica, que fue un poco convulsionada durante el transcurso del último trimestre del año pasado, va a haber un primer trimestre, enero, febrero, marzo, abril, que va a ser un poco de cautela en cuanto al stock de mercadería, los nuevos ingresos de productos que antes no estaban aprobados por las de Jai, y bueno, ciertos industriales que van a tener que reacomodar sus costos, volver a tener sus materias primas en tiempo y forma para producir. Creemos que va a ser un cuatrimestre de cierto acomodo, y va a ser, digamos, no malo, tampoco excelentemente bueno, sino va a ser tendiente a la mejoría. Eso, por supuesto, que también es un deseo, ¿no? Con respecto a este periodo de tiempo que usted plantea, justamente coincide con la vigencia del programa Hora 12, y en la provincia de Buenos Aires también el programa FEBA 12. ¿Es optimista con respecto a la utilización de parte de los consumidores? Sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que tanto el plan Hora 12 como FEBA 12 son unos motores muy importantes para el consumo, sobre todo en la parte de construcción, o sea, poder terminar de construir su casa o hacer reformas, o sea, todo gasto importante dentro del sector es bienvenido, o la venta de máquinas, máquinas y herramientas, es excelente esos planes y son un gran motor para el consumo, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación entre el ferretero, por un lado, y el cliente, por el otro, durante todo el año anterior? Bueno, normalmente el ferretero en sí tiene una cartera de clientes bastante, digamos, consecuente, es un cliente de todo el año, no nos olvidemos que el cliente de la ferretería normalmente no se utiliza para la consulta y solucionar sus problemas diarios, entonces hay un nexo muy entrañable entre el cliente ferretero, sobre todo el cliente ferretero barrial y el ferretero, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por el testimonio. Durante el año 2014, en particular, en ese año, hubo una fuerte explosión de las compras de argentinos al exterior. Eso generó salida de divisas, pérdida justamente de dólares en el Banco Central, pero también generó que muchas personas estuvieran intercambiando bienes por dinero con destinos muy lejanos del mundo. Por ejemplo, China. Hoy en día, cuando se ha eliminado ya el 35% de percepciones de impuestos a las ganancias, algunos creen que comprar fuera del país es simple. Sin embargo, te contamos que todavía hay algunas restricciones que tenés que conocer. Como por ejemplo, si vas a comprar mercadería, si vas a comprar un producto que sea superior a los 25 dólares, a partir de ese monto vas a pagar el 50% del valor de lo que ingrese al país, justamente como un impuesto que tiene que ver con la preservación de la industria nacional y también con el comercio dentro de la argentina. Y también hay que tener en cuenta, y siempre decimos, cuando se compra fuera del país, ¿cuáles son los costos? Porque todo parece oferta, pero luego puede haber algunos costos ocultos, como por ejemplo el traslado. Una cosa es si se envía desde cualquier destino del mundo sin cargo, con el famoso free shipping, a tener que pagar un transporte, justamente desde el exterior, con cargos muy onerosos. Y otra cuestión importante, ¿qué pasa si el envío falla? Si nunca llega o si por alguna situación llega el producto con algún desperfecto. ¿Hay que reenviarlo? ¿Hay que pedir el cambio? Bueno, todos estos son costos ocultos que tienen justamente esa actividad. Dentro de lo que tiene que ver con la compra al exterior, también está la importación, la importación que se hace en gran escala. Nosotros dialogamos con Eduardo Porta, él es titular de una empresa aquí en la ciudad de Mar del Plata, dentro de su actividad Importa Motovehículos. Le preguntamos qué es lo que opina para esta temporada 2016, para este año, y esto es lo que nos contó. Las expectativas, realmente creemos que el mercado se va a achicar, porque la capacidad de consumo de la gente tiende a decaer, a no ser que tengamos paritarias con un porcentaje muy alto, como para poder recomponer el aumento de precios que hemos tenido. Con respecto a la apertura de las importaciones, ¿considera que esto va a ser favorable para algunos sectores? En especial para el sector nuestro, y específicamente para la marca que yo represento, la apertura de importaciones nos va a beneficiar, pudiendo traer modelos de alta gama, más ahora que se ha reducido el impuesto interno, entonces vamos a poder traer motos de alta gama que hasta este momento no podíamos traer. El mercado del motovehículo ha crecido mucho en los últimos años, ¿es complejo sostener esos niveles? No, va a ser complejo si cae la capacidad económica de los asalariados, pero si no, creo que no, que el ciclomotor o el motovehículo, como expresión general, tiende a ser cada vez más grande en todo el mundo debido a la gran complicación que tiene el tema del transporte. O sea, hoy estacionar en cualquier ciudad del mundo es prácticamente imposible o carísimo. El motovehículo ha pasado a ser una necesidad imperiosa para toda la población. El mantenimiento de esas motos también tiene un costo que es mucho más inferior a lo que es un auto común, ¿verdad? Sí, primero el consumo de combustible es muy bajo, los services también son más baratos y las motos de alta calidad, como las que nosotros comercializamos, están con 3 años o 100.000 kilómetros de garantía, igual que un vehículo de alta gama. ¿Cuál es el plazo estimado que se tiene para la recomposición o para el recambio de una moto? Aproximadamente está en el orden de los 3 años y la vida útil de las motos, hay dos tipos de motos, motos con capacidad de ser repuestas y motos de consumo, como le decimos nosotros. Algunas son como electrodomésticos, donde una vez que se terminan de usar se tiran y otras que conservan un gran valor de reventa, que es lo que permite hacer una reposición de la unidad con un bajo costo. Esas motos de por sí son más caras que las que vienen, normalmente son de origen chino, las motos de baja calidad. Ahí pasaba entonces el empresario marplatense Eduardo Porta, dando su particular enfoque acerca de lo que tiene que ver justamente con la actividad económica a nivel nacional y también obviamente a nivel local. Venimos de una semana donde el dólar fue noticia, donde estuvo presente porque escaló justamente en materia de precios, pero esto presionó fuertemente por la actividad del comercio y también del turismo, porque muchos son los argentinos que en la capital federal en enero salen de vacaciones. Eso demanda más dólares y obviamente si no hay una fuerte jugada de los cerealeros para liquidar exportaciones, los dólares comienzan a valer un poco más que lo que ha sucedido justamente en esta última semana. Antes de la pausa compartimos las vías de contacto, te contamos que podés seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook, Código Ferretero TV, que también tenemos un espacio de YouTube donde podés encontrarnos en nuestro canal, Código Ferretero TV, y obviamente revivir también todos los momentos del programa o enviarnos información a través de nuestro email, códigoferreterotv.adnempresario.com Te invitamos a compartir la primera pausa y a la vuelta, más actividad económica y del sector ferretero aquí en Canal 2. Penetric Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetric Bike, andar es tu pasión, cuidarla, la nuestra. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL, solicite vendedor. Conocé la línea más completa de cortadoras de césped con y sin bolsa, a nafta y eléctricas, fabricadas en Argentina bajo licencia italiana. Cortadoras Oleomac y Fiasa Premium, que no falten en tu jardín. Fabrica y distribuye Fiasa. Argenfer, paseo de compras. Marroquinería, camping, limpieza, juguetería. Argenfer, paseo de compras. Visitanos en Colón Esquina Perú y en Magallanes 3568. ¿Tenés productos Hunter en tu comercio? Tenemos los mejores abrasivos, cintas, adhesivos, accesorios para el pintor y para máquinas. Pedí lijas Hunter, de Lijas Argentinas. Si estás pensando en construir, decorar y proteger tus ambientes, pensá en los productos de Madersol. Elegí Madersol, una empresa creada con capitales nacionales y en constante crecimiento. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Con Acutrol y Grafaut, remover grafitis y limpiar frentes es fácil. Y las paredes lucen como nuevas. Vida Acutrol y Grafaut en las principales pinturerías de la ciudad. Acutrol y Grafaut son productos de innovaciones ecológicas SRL. Lo que no está en la ferretería, está en la Casa del Artesano. Herramientas, billutería, alpaca, plata y mucho más. La Casa del Artesano. España Esquina Rawson. Elimina el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimp, un producto de Química ERP. Muchas gracias por seguir con nosotros. Uno de los espacios clásicos de Código Ferretero TV tiene que ver con los secretos, con los tips, con aquellos puntos que son centrales para llevar adelante una buena aplicación en tu casa, si sos jovista o si querés reparar algo justamente de tu hogar. Roberto Inucci en este caso nos cuenta sobre cómo aplicar pintura en aerosol. Y la gran pregunta, ¿la pintura en aerosol reemplaza a la pintura convencional? Bueno, de un problema que sigue siendo muy recurrente entre el cliente, que me dicen, mire, se me tapa el aerosol, puedo usar la mitad y después la otra mitad se me echa a perder, tal vez lo tuve mucho tiempo guardado, pero es una picardía que se desperdicie medio aerosol, cuando hay pequeñas tretas como para que se aproveche el 100%. En primer lugar, para conocer cómo es un aerosol, el aerosol tiene una válvula, una bolita interna y debajo de este pico una cánula, o sea, un cañito finito. ¿Por qué lo trae eso? Porque toda pintura es barniz con colorantes o tierritas de color que hacen el esmalte sintético. Cuando compro una pintura en lata, la destapo, revuelvo y recién comienzo a pintar. Ahora, acá no puedo abrirla, entonces tengo una bolita interna para agitarlo, hasta que me canso y cuando me cansé un poco más, ahí va a estar agitado. ¿Por qué un poco más? Porque si bien la bolita me remueve lo que está en el fondo, no se va a meter dentro de la cánula, que es muy pequeña, y también ahí puedo tener una precipitación. Por eso, debo agitarlo bien para asegurarme que esté toda la emulsión líquida para que no se me tape al trabajar. Luego, cuando voy a pintar, lo primero que hago es apuntar antes del elemento y en abanico voy avanzando, voy y vengo. Si en la mitad de camino, por alguna razón, no pintó, que es muy frecuente que ocurra, por nada del mundo trato de pegarle un toquecito, porque ahí voy a producir una chorreada, voy a arruinar el trabajo, voy a limpiar, gasto trabajo, gasto pintura. Confíe el usuario que en la segunda pasada va a cubrirlo. Mientras yo estuve pintando, estuve gastando pintura. Al terminar, tengo que esperar que esto se seque. Y ahí es donde se me seca el pico. ¿Cómo hago para que no se me seque el pico? Presto atención. Gasté la mitad del aerosol. Ahora lo invierto, tengo la pintura acá y la cánula en el aire, pero que tiene pintura adentro. Pulso hacia afuera, en lugar que no me manchen, un patio afuera, y cuando empieza a salir el aire, suelto la válvula. Ahí me quedó la válvula limpia. Y preferentemente, ¿cómo lo guardo en reposo? Horizontalmente. ¿Para qué? Para que la vertical dentro de esa cánula sea tan despreciable que si deposito o borra, cuando lo vuelvo a usar, que vuelvo a agitar, el líquido que sale me termina diluyendo la pintura. ¿Cuándo me conviene una cosa que la otra? Cuando voy a trabajar dentro de un espacio reducido, adentro de una casa, de un departamento, que no puedo correr el riesgo de que la neblina del aerosol me manche otras cosas, ahí voy a utilizar pincel. Cuando son fierritos muy pequeños, me conviene usar un rodillo para no desperdiciar pintura, porque lo que va en el aire no se aprovechó. Pero, si voy a pintar algo que es una superficie más robusta, donde puedo optar por una u otro medio, conviene entonces usar el aerosol. ¿Por qué? Porque en todo, cualquiera sea la marca, la estructura de costo se compone de el precio más conveniente económicamente es un litro. Ese litro más un 30% dividido 2 es el costo de medio litro, más otro 30% dividido 2 es el cuarto litro, con lo cual el cuarto litro me sale bastante oneroso. A eso, tengo que sumarle el gasto de un pincel, más el aguarrás para limpiarlo. Cuando sumo plata de pintura, plata de pincel, plata del diluyente para limpiar el pincel, gasté mucho dinero. En el aerosol tengo un solo gasto, que va a ser equivalente a un poco menos de lo que sale un cuarto litro de pintura en tarro. Y me ahorro todo el otro gasto. Entonces, y además, haber pintado en neblina equivale a un trabajo de pistola y queda muy prolijo. Tres tacomanches, si quiero incrementar el brillo, bueno, trabajo con un secador de pelo cerca, después que pinté le doy calor a esa pintura y el brillo se va a acentuar. Pero bueno, esos son los puntos claves, ¿no? Ahora te contamos también algo que tiene que ver con lo institucional. En este caso, está abierta la inscripción para 50 cursos de capacitación que Cafamar ofrece a sus asociados a través de la plataforma e-learning de CAME, en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los interesados en poder participar de estos cursos de formación pueden inscribirse hasta el próximo día, 27 de enero, Los cursos van a comenzar en los primeros días del mes de febrero. Hay distintas variantes, distintas vertientes. Algunos tienen que ver con lo económico, otros tienen que ver con la actividad comercial. También la formación en marketing, el asesoramiento, cuestiones puntuales para desarrollar un comercio en la ciudad de Mar del Plata en distintas escalas, pero fundamentalmente en la pequeña escala. Nutrir al comerciante de todo el conocimiento que tiene que tener para llevar adelante su actividad de manera adecuada. Cambiamos de tema, te presentamos nuevas herramientas. En este caso, la distribuidora Eslabones SRL ha presentado una nueva línea de productos de la fábrica de Angel. Estamos hablando de herramientas de mano muy útiles para el hogar. Bueno, hoy vamos a presentar un nuevo producto que ha salido al mercado la familia de PowerChain. Es, por ejemplo, con una sola batería se pueden hacer andar varios accesorios, varias máquinas. Están en presentación de 1,5 y 3 ampere en 18 volt. En este caso tenemos la linterna y también tenemos atornilladores a batería. Tenemos con percusión, tenemos lijadoras y todavía faltan entrar algunos otros productos, por ejemplo, amoladoras, cortadoras de cerco, hasta máquinas de corta césped vienen con este tipo de batería. Tiene, por ejemplo, esta característica que en 15 minutos se carga la batería. Otro sistema tarda un poquitito más. Todo viene adicional. Usted, por ejemplo, puede comprar una herramienta con todo el kit completo y si mañana quiere la linterna la puede comprar sola porque esta misma batería le va a funcionar en esta linterna, en esta máquina, en esta lijadora. Muchas gracias, José, por esta información. Antes de la pausa te contamos que se extendió por casi cuatro meses el acuerdo que el gobierno mantiene a través de la Secretaría de Comercio Interior con los supermercadistas, el acuerdo de precios cuidados. En este caso la lista incorpora 300 productos de distintas áreas, de distintos sectores, de la venta minorista. Pasa por los alimentos y también por los productos de limpieza y perfumería. Hubo incrementos que llegan hasta el 9% en estos últimos, justamente, limpieza y perfumería y también en alimentos del orden del 5%. El promedio de los aumentos para los próximos tres meses dentro del programa Precios Cuidados llega al 7%. Lo fundamental, lo que ha intentado la Secretaría de Comercio Interior, es sostener el consumo, como lo ha hecho también al extender hasta el 30 de abril el programa de Ahora 12, las compras en 12 cuotas sin interés los días jueves, viernes, sábado y domingo con tarjetas de crédito nacional. Te invitamos a compartir la segunda pausa del programa y luego, más información para vos. Herramientas Argentec Herramientas Argentec Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec Adquiéralas en su ferretería de confianza. Roberto Dinucci Te espera en pinturería y ferretería Dinucci Atención personalizada Dos décadas al servicio de los marplatenses Pinturería y ferretería Dinucci Abierto de lunes a domingos Lo que no está en la ferretería está en la Casa del Artesano Herramientas Billutería Alpaca Plata Y mucho más La Casa del Artesano España Esquina Rawson Si estás pensando en construir, decorar y proteger tus ambientes pensá en los productos de Madersol Elegí Madersol Una empresa creada con capitales nacionales y en constante crecimiento Lubrica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas Además vas a evitar que se oxiden, que se endurezcan y acumulen suciedad Penetrit 10 funciones Infinitos usos Argenfer Paseo Multicompras Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones Lo tenemos nosotros En Mar del Plata Casa Central Colón Esquina Perú Y Sucursal Puerto Eslabones SRL Distribución a negocios minoristas con venta al público Eslabones SRL Solicite vendedor Conocé la línea más completa de cortadoras de césped Con y sin bolsa Anafta y eléctricas Fabricadas en Argentina bajo licencia italiana Cortadoras Oleomac y Fiasa Premium Que no falten en tu jardín Fabrica y distribuye Fiasa Elimina el cerro de tu grifería Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp Resalta brillos y los deja como nuevos Usa Grifolimp Un producto de química herpe ¿Tenés productos Hunter en tu comercio? Tenemos los mejores abrasivos Cintas, adhesivos Accesorios para el pintor y para máquinas Pedí lijas Hunter De Lijas Argentinas Con Acutrol y Grafaut Remover grafitis y limpiar frentes es fácil Y las paredes lucen como nuevas Pida Acutrol y Grafaut En las principales pinturerías de la ciudad Acutrol y Grafaut Son productos de innovaciones ecológicas SRL Tercer bloque del programa Muchos te han preguntado ¿Cómo se hace una soldadura? Quizás has visto soldar los colores que salen justamente en un proceso de soldadura Y nosotros fuimos hasta el Instituto Pablo Tabelli Donde los alumnos desarrollan este tipo de actividades habitualmente Estamos hablando de formación, de capacitación y de conocimiento aplicado Te invitamos a compartir cómo es el proceso de una soldadura en MIGMAC Hoy vamos a ver una unión de piezas metálicas a través de la soldadura por arco eléctrico del sistema MIGMAC En este caso la soldadura MIGMAC Los beneficios que tiene con respecto al deporte con el electrodo Que tenemos una mayor continuidad Porque al ser electrodo continuo Nos posibilita hacer costuras más extensas Sin la unión entre dos electrodos que es el punto crítico de las soldaduras Para el proceso de soldadura vamos a fijar las piezas de materiales a la mesa de trabajo Vamos a efectuar dos puntos en cada extremo de la pieza Y esos dos puntos son para si hay algún posible error en la pieza Poder llegar a corregirlos Y si ya con los dos puntos que son aportes pequeños de materiales Vemos que no ha quedado en la posición indicada Vamos a efectuar el cordón de soldadura Este sector es bastante amplio Se usa en lugares donde fabrican máquinas gastronómicas Astilleros, herrerías, automotrices Hay bastante mercado Los elementos de seguridad son los guantes Un delantal de cuero Y una máscara fotocromática para protegernos la vista de los rayos ultravioletas La capacidad que necesita es de la regulación de la máquina Que en este caso tiene tres parámetros básicos Que son el nivel de potencia de la máquina Que está referido al espesor de la chapa a soldar La velocidad con que sale el alambre Y la presión con que sale el gas protector La soldadura NIMAC tiene electrodos de diámetro finos Nos da la posibilidad de soldar chapas desde un milímetro en adelante Que con las soldadoras de corriente alterna no se podrían llegar a soldar Estamos casi en el final del programa Y esta semana también fue importante en materia económica Porque hubo un incremento en los combustibles líquidos del 6% Aumentaron las naftas Aumentaron las distintas variedades de gasoil Y el gran tema es qué va a suceder con eso Dentro de los precios que llegan al consumidor final Algunos dicen que debería amortiguarse de parte de los empresarios Lo cierto es que en los últimos tres meses Cada vez que aumentaron los combustibles También eso tuvo un impacto en los distintos productos de consumo masivo Llegamos al final Te recordamos que durante la semana Podés compartir nuestra fanpage en Facebook Es Código Ferretero TV Que también tenemos un canal de YouTube Donde podés revivir los mejores momentos del programa Esto es Código Ferretero TV Obviamente en la red social de YouTube Y que tenemos una casilla de email Para que compartas la información de tu empresa De tu comercio Las novedades Todo aquello que es de interés para la gente Es Código Ferretero TV Arroba ADN Empresario.com Esto ha sido todo por hoy Te agradecemos por estar con nosotros Te invitamos a revivir este encuentro A partir del próximo día de lunes En las distintas repeticiones En Canal 2 Ciudad de Calovisión Mar del Plata Y la cita es el próximo día sábado a las 22 Aquí en La Misma Señal Que tengas una muy buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!